El Instituto Federal Electoral realizará el día de mañana 2 de abril del presente el taller nacional con ciudadanos que se desempeñaron como funcionarios de casilla en el pasado proceso electoral federal 2011-2012. Este taller se llevará a cabo en la Ciudad de México con la finalidad de continuar con la evaluación del proceso de capacitación y los materiales didácticos utilizados para su instrucción. La finalidad es que va a participar en un taller que ha organizado la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral en un taller que tiene como finalidad evaluar el proceso de capacitación a los ciudadanos que fueron funcionarios de casilla y desde luego también los materiales didácticos que se utilizaron para esa instrucción, para esa capacitación. Desde luego con miras a obtener las experiencias directamente de los ciudadanos que fueron funcionarios de casilla, cómo los capacitamos, las técnicas que utilizamos, el desempeño de quienes los capacitaron y desde luego de los materiales, tanto rotafolios como manuales de funcionarios de casilla que se les facilitaron para realizar esta tarea de ser funcionarios de casilla en la pasada elección federal. De acuerdo al perfil académico y de género, será la ciudadana Rosa Coto Espejo, presidenta de la casilla 2490 de Rancho Nuevo Carrizal, quien participe en este taller representando al Distrito 14 de Minatitlán y al Estado de Veracruz a nivel nacional. En realidad yo no sabía que era un proceso electoral, ni había trabajado en esas funciones, ni me imaginaba el trabajo que iba a hacer desde el inicio hasta el término. Y pues así conocemos un poco más de lo que se realiza en ese proceso electoral. Para mí fue una gran sorpresa, realmente era algo que para mí ya había quedado desde el año pasado. Ahora sí que la función que desempeñé como presidenta de casilla ya había quedado para mí olvidada. Y nunca me esperé que me hubiesen seleccionado para ir a representar lo que es la entidad de Minatitlán y poder desempeñar lo que yo viví como funcionario de casilla y ir a un curso hasta México.